¡Ahí está mi guerrillera! ¡Paolo ya no está, pero todavía puedo gritar! ¡Haz que esa perra, pal! ¡Dani! 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 Mi mejor amiga, mi adorable lechoncita. ¿Qué? ¡Tú, yo, segunda, plaza principal, bebidas, ahora! Parece que ya llevas la delantera. ¡Dani, güey! Coño, iré cuando pueda. No te pases, bicho. Oye, te envío una foto de los camiones de propaganda a la marquesa. Lamento que tengas que ver su cara. Una razón más para acabar con ellos. Yo me cansé de escuchar su propaganda de mierda desde que Castillo estanté. ¡Dale duro, Rani! ¡Dale duro, Rani! Fábrica del Ron de María. Hora del espectáculo. ¡Dale duro, Rani! Todo está tranquilo. Alerta, Dani. Danza llamas. ¿Qué fue eso? Un francotirador nos vigila. ¡Por allí! ¡Por allí! ¡Tranqueña! ¡No puedo haber desaparecido! ¡Mierda! ¿Qué? ¡Cuidado! ¡Múltiples bajas aquí! ¡Te encontré! ¡Cambio! ¡Qué? ¡Aquí está! ¡Sí! ¡No ni los sueños de mi mal! ¡Cojones! ¡Cojones! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Atencos al rato! ¡Despéllese! ¡Despéllese! ¡Vamos! ¡Arranado! ¡Arranado! ¡Granada! ¡Granada! ¡Mierda! ¡Adiós a ese ron de mierda! ¿Se siente bien? Es como ir a terapia. ¡Granada! 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 quedó destruida. Igual que el dinero que se robó. ¡Eso! Ahora destroza su rostro en los anuncios y demás mierdas. Usa fuego, balas, meados, vómitos, sangre, no importa lo que tengas. Me quedaré con las armas. Quiero que María vea cómo arde. Que la maldita contemple su propia mortalidad, ¿sabes? ¡Que empiece la fiesta! ¡Dale, dale! ¡Gracias! ¡Censura esto, marquesa! ¡Gracias! ¡Otra vez! Empiezo a ver a María como a una ex. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! Ahora María recibirá el mensaje. Hola, ya me hice cargo de la propaganda. Sí, carajo. Apuntemos más alto, ¿sí? Escuché que esos comemierdas pondrán otra maldita estatua de Antón en la plaza del presidente. Apu... ¿Esto a qué es lo único que puede poner duro? Déjamelo a mí, Talia. ¿Sirvió, cabrona? ¡No! 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 Talia, estoy en la estatua. Las balas no funcionarán. Voy a tener que hacerla explotar de otra forma. Tendrás que ser creativa, guerrillera. ¿Sí? ¡No! ¡Intenten detenerme ahora! ¿En serio les debería gustar mucho ese estatua? Talia, ya está. Bien, a la perra le costará millones recuperar todo eso. ¿Hablamos después? Sí, te encantará lo que tengo planeado para más adelante. ¡No! No, 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 no. No, 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 no.